Opinión Meridiana, abierta a todos los venezolanos por Venevisión, tu canal independiente. Seguimos compartiendo Opinión Meridiana hoy con el gobernador del Estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro. La seguridad, ¿qué se ha hecho en ese sentido? Sí, bueno, la seguridad, hemos visto la seguridad bajo un esquema, primero preventivo, hemos creado la orquesta infantil juvenil que comenzó con 380 alumnos, ya estamos por encima de los 3 mil, compramos 12 orquestas completas con toda su instrumentación y las regamos por todas las parroquias, incluso se aperturó la orquesta en Los Roques, en Galipán, en Carayaca, en todas las parroquias. Eso nos ha llevado a tener más de 3 mil niños en la música, sobre todo en las tardes libres, esa actividad. Segundo, la iluminación consideramos que es importantísima, forma parte de la actividad preventiva antidelictual. Hemos mejorado los salarios de toda nuestra policía, lo equiparamos a sueldo de la Policía Nacional, con su misma jerarquización y con todos los beneficios de ley. Tienen un seguro que le cure, es un seguro ilimitado la policía nuestra. Le hemos dado un plan de vivienda que en todos los desarrollos se están ubicando. Por ejemplo, la Misión Vivienda Venezuela tiene 14 mil viviendas en construcción en este momento en el Estado de Vargas. De las 14 mil tenemos 980 y tantas familias que nos falta por reubicar de los damnificados, pero nos queda un promedio de 13 mil para la demanda natural. De allí estamos llevando a nuestros policías, a todos los cuerpos del Estado, porque estamos incluyendo bomberos, CICPC, Policía Municipal, Policía Estadal, SEBIN, y todo lo que forman parte de ella lo estamos reubicando porcentualmente en cada uno de los desarrollos, que eso también genera tranquilidad. Un policía que tenga también todas las condiciones ideales. Hemos avanzado mucho en cuanto a captura de armas, de armas que están ilegal, drogas, etc. Y otra de las cosas más importantes resaltar es que nosotros logramos declarar al territorio de Vargas como libre de indigencia. Esto, por supuesto, con la misión Negripólita que lleva adelante la Fundación OASI. La misión Negripólita la aperturé yo inicialmente por ir al comandante presidente Hugo Chávez en toda Venezuela, como ministro de Desarrollo Social. Luego me lo llevé como una experiencia en Vargas. Hoy Vargas está libre de indigencia. Y es bueno decir que un indigente normalmente te comete 5 delitos menores en el día. Tú recogiendo 100 te estás quitando 500 delitos que te van a generar un poquito de tranquilidad. Eso en materia de seguridad. Hemos avanzado bastante, estamos tranquilos. En cuanto al deporte, nosotros comenzamos la construcción del estadio de béisbol en el Pavero con capacidad para 12.000 espectadores, que es una de las exigencias que nos pide el béisbol profesional. Tenemos también la construcción del campo de fútbol en el Pavero. Tenemos los Juegos Sudamericanos de Playa que se van a celebrar en el 2013. Y de allí la necesidad de concluir los trabajos de recuperación de los dos hoteles, Mediat y Cheralto, porque van a servir como guilla olímpica de los 15 países que vienen para ese mes de diciembre. ¿Qué ha pasado con esos hoteles, gobernador? ¿Y por qué pensar que esta vez la anunciada rehabilitación llegará a resultados concretos? Porque desde el deslave hace 12 años se viene diciendo eso. Sí, primero porque ya el presidente le asignó los recursos que están en el orden de los 489 millones de dólares. Eso se hizo a través del Banco de Venezuela, con el préstamo normal que disfruta cualquiera por el préstamo por turismo. Ellos tienen que reponer a través de Benetur y con la operación de los hoteles reponer el dinero. Pero me consta porque ya comenzaron los trabajos de recuperación. Hemos visitado semanalmente cómo ha venido el avance de la obra. Están en esta etapa de limpieza, de recolección, identificación de problemas. Yo estimo que para noviembre de 2013 debemos tener ya todos los dos hoteles con capacidad para 850 habitaciones disponibles y la restauración y recuperación también de la Marina y Caravalleda. Esto, por supuesto, va a traer a nivel del área mejoras considerables en cuanto a vialidad, en cuanto a ornamentación, embellecimiento y se están dando pasos importantísimos en cuanto a turismo se refiere. ¿Las playas, gobernador, a propósito del turismo? En cuanto a las playas nosotros empezamos un plan especial con playa escondida. Creemos que ahí vamos a desarrollar unos trabajos que nos van a permitir repetirlo tomando en cuenta lo que allí estamos desarrollando para que tengan todos los servicios y se preste con toda la mejor calidad, ¿no? Tomando en cuenta que los puntos tengan puntos de agua potable, que tengan baños tanto para damas como para caballeros, que tengan duchas al aire libre, que tengan el expendio de comida sea completamente higiénico, saludable. Es decir, estamos haciendo todo el gran esfuerzo para que Vargas se constituya como un estado potencialmente turístico. Gracias por la visita, mucho éxito. Gracias a ti, compadre. Jorge Luis García Carneiro, el gobernador del estado Vargas, hoy con ustedes y nosotros en Opinión Meridiana.